Aquí estamos, gobierno urbano, radio y televisión a nivel nacional. Iba a dar un número de teléfono, pero no puedo. Ya usted sabe, saludos a la gente que está con nosotros a través de la Mega 89.1, también Swaggle TV, Canal 70, One Day en la casa. Ok. ¿Qué es lo que? Diablita, baby, que me estaba siguiendo. Te esperaste cuando yo la vea, pues, érate. No, no, tomate tu tiempo. Ok. Aquí esperamos. Ok, mira, este fin de semana hubo un par de pullitas, un par de vainas. Tú sabes que en el tema, déjame buscarlo aquí el tema. ¿Qué te digo? Kiko el Crazy, featuring Ronchi. Ok, míralo aquí el tema. El tema lleva por nombre, Pamparoso. Este tema está muy, 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 pero muy pegado. Pautado aquí, amigo. Si no, featuring Suazo. Sí, pero bien, muchachos, se... ¿Tendencia? ¿Cómo se dice eso cuando se... Alguien pone algo y que se... Se me fue la palabra. Ok. Anyway. Ahí se tiraron un par de pullitas entre Rochi y... Kiko. Y Kiko. Entonces, este fin de semana hubieron un par de vainitas, par de pullitas, par de vainas. Entonces, Kiko puso la historia. Lo siguiente, puso... Como, Goyito, estás luciendo feo. A lo que Rochi le respondió... No vale de nada. No le vale que graben con artista de fuera. Sigo siendo el número uno. Mientras Dios lo quiera. Tú gusta ahora. Tú no gustas. Dile a tu jefe que te compre una peluca. Vamos a jugar. Le voy a soltar... Lo que le voy a soltar es granada. Un día después que tiren el merengue ese. Candeliel. Reverencia. Tienen que hacerme. Mira. Reverencia tienen que hacerme. Eso no tiene coma ni nada. Por si te escuchan que estoy leyendo rarísimo. Si eso no tiene coma, yo voy a leer derecho también. El dato es... Que lo que... Esa es la advertencia de Rochi. La advertencia de Rochi es... Que luego de que Kiko grabe Poppy Remix. Que es el tema que va a grabar con el Alfa. Él le va a soltar una granada atrás. Y es la verdad. Actualmente. Rochi. Rochi tiene el número uno del país. Incluso todos los medios de comunicación aquí. Incluso no lo hablamos aquí. Porque se habló dentro de la plataforma del Teach. Emisoras RD. Pueden ir a su canal de YouTube y suscríbanse. Como lo hablamos allá. No lo hablamos aquí. Porque nosotros también lo hablamos en el Vine. Como que no se ve bien. Y que habla allá de una cosa. Y también para acá también. Entonces. Lo hablamos ahí. Donde el Alfa y el Jefe necesita grabar una canción aquí. Underground. Necesita el patio. Él graba con Farruko y vaina. Pero el pueblo está pidiendo un featuring nacional. O sea. El tipo hace el dembow de República Dominicana. Pero necesitamos. Bueno. Sacó el dembow de República Dominicana. Pero necesitábamos que venga y grabe una vaina aquí donde el grabo. Que jale un muchacho de esto. Venga. Pero la canción Poppy. Se pegó. Pero tampoco fue que se pegó dique full en República Dominicana. La canción de Kiko. Poppy se pegó más. Va en España. Y en algunos países más. No fue dique que en República Dominicana. Fue un éxito así. Dique. Dique nacional. Nacional. Fue un éxito más para afuera que aquí. Entonces ahora viene el Rimi con el alfa. El alfa lo que. Y Rochi lo que quiere es. O sea. Lo que dice. Que le va a meter un. Un. ¿Cómo se dice eso? Un palo. Un palo. Sí. Al otro día. Luego que tiren el merengue ese. O sea. Esa fue la palabra de Rochi. Sí. Rochi RD. Todo el mundo sabe que el chamaquito tiene los trucos de Jutsu. Se pone tendencia cuando él quiere. Entonces. Parece que ese. Ese chipeo que hay. Parece que no va a acabar. Hasta que no haya una colaboración con. El alfa y Rochi RD. Que esperamos que esa colaboración se dé. Yo pensaba que eso iba a ser ahora. Esa colaboración. ¿Me entiendes? Porque todo el mundo está pidiendo que el alfa grabe un tema platanado de aquí. Y quien tiene la corriente en la calle ahora mismo. ¿Quién es? Es Rochi. Yo creo que sí. Que el próximo. El featuring que necesita el alfa en República Dominicana. Tiene que ser con Rochi. O sea. Claro. El featuring que de Bajo Mundo tiene que ser con Rochi. Producido por Leo RB. Y te voy a decir algo. Rochi es de los pocos tigres aquí. De los pocos artistas. Que entendió el negocio a la perfección. ¿Cómo? No se sabe cómo lo aprendió. Pero aprendió tanto del negocio. Que Rochi puede ser enemigo del alfa. Un caso hipotético. No estoy hablando que ellos son enemigos. Ellos. Incluso el alfa subió un post de él. Para el concerto de Rochi. O sea. No hay ningún problema. Un ejemplo que estoy poniendo. Rochi es tan negociante. Que Rochi graba con un enemigo de él. Normal. E incluso hablando de eso. Lo hizo con Kiko teniendo problemas. En el tema Pamparoso ahí. Que agarró y hasta le tiró al mismo Kiko para atrás. En la misma canción. Y fue. Grabaron su video normal. Uno se puso de un lado. Uno se puso del otro. Y los dos artistas. En el centro. Normal entonces. Son tigres. Que saben verdaderamente de la música. El mismo Kiko también que participó ahí. En la canción con Rochi. Aunque la vibra no está igual. No es que diga que tiene problemas personales. Porque la gente confunde. Incluso ya después de las redes. Se ha quitado eso un poquito. Pero en los tiempos que Braillen. Era un callejero viejo. Un loquito de la música. En ese tiempo era de verdad la vaina. En ese tiempo si había problemas en una canción. Había problemas de verdad también. Pero ya eso se le bajó. Gracias a la educación y al dinero. Que hizo que los tigres. Compren libros. Y se deduquen. Y no haya que llegar. A la agresión física. Además ellos también tienen a Restituyo ahí. Que eso es que van a full de los dos. O sea que arregle eso. Y el mismo Santiago. Meta mano. Resuelvan eso. Almen esa colaboración. Que vi una cosa ahí. Vi un avión que subió a Restituyo ahí. Puso lo siguiente. Ahora que tú mencionaste a Restituyo. Dije que. Nuevo juguete de Team Vulcano. Hablamos en par de días. Un premio. Al que nos diga cuál es el primer artista en montarse. Yo no sé si es verdad. Porque Restituyo se le ve que está buscando su cuarto. Fácilmente compró un avión. O lo alquiló por una semana. Pero es del Team Vulcano. ¿Me entiendes? Nadie sabe. Nadie sabe. O cuando el Air Vulcano tiene un inversionista duro que puso un avión. Nadie sabe. Porque el negocio de la música tiene mucho dinero. Entonces. La advertencia de Rochi para el Alfa y el Jefe. Eso es lo que ustedes van a ver en el título de esto en YouTube. Ya ustedes saben. Luego del palo de Poppy Rimi viene un palo de Rochi. Para detonar la canción. A quitarle el trono a la canción del Alfa. Featuring Kiko El Creci. Y seguimos aquí en el gobierno urbano. ¿Ok? Pronto Candelier. Espérate. No nos vamos. DJ Brailing. One Dave en Instagram. Y en TikTok. Saludos para toda la gente que nos está escuchando. Nadie va a ver esto. Aquí somos Projetero Urbano.